¡Suscríbete al canal! ¿Habéis visto lo que tengo detrás? Es una puta guapada, me encanta Esta es la sorpresa que os traía hoy Esta guapada que tengo detrás ha llevado mucho trabajo, ¿vale? Ha llevado mucho esfuerzo y estoy muy orgulloso del resultado Con el tiempo lo iré haciendo mejor, es un videomapping, ¿vale? Para el que tenga la duda, con el tiempo iré haciendo mejor Me estoy refiriendo a esto de aquí atrás, mira que guay, mira que guay Es un videomapping que he hecho para decorar un poquito el fondo Que se veía muy triste y parco en detalles Así que me he decidido a fabricarme un videomapping Que con un proyector que tengo aquí, pues estoy proyectándolo en el fondo Es una guapada, la verdad, me gusta muchísimo Hola, ¿qué tal, Eva? Hola a todos, Triger y Mam Hola también, Xavi también por allí A que mola un cojón, mira, fíjate, fíjate como iluminan los libros Los libros son de verdad, están ahí Están ahí, los ilumina de verdad, es la polla, me encanta Y además que sale así en llama de vez en cuando Y las pelotitas estas así por los lados Ya iré currándomelo más todavía O sea, quiero aprovechar aquí que tengo lo del proyector Y poner cosas en la... Mira, sale ardiendo Estoy ardiendo, por Dios Mira, el ojo, el ojo de por toda la vista Oh, M. Roser, anda, mira, Rosanera Cuánto tiempo Ay ¿Habéis visto? Pues me encanta, me encanta este fondo Perdonad que le dé mucha traya Mira, Fro, también está por aquí, ¿qué tal, Fro? Pero el caso es que me encanta, me encanta como ha quedado Me encanta el resultado, es muy vistoso, muy chulo Y ya te digo, iré cambiándole cositas Porque esto lo hice ayer Ayer por la mañana Literalmente no me ha dado tiempo a más Y bueno, el resultado Estoy muy contento, estoy muy contento del resultado Es un pequeño videomapping Más para adelante puedo ir haciendo cosas más guays Rollo poner cosas reales en las paredes Y jugar con ellas Con el propio proyector y tal Esto es, bueno, una de mis habilidades a las que me dedico profesionalmente ¿No? El tema del videomapping Ya te digo, esto ha sido En plan rápido Tampoco Penséis que esto es así y ya está No, ha sido en plan rápido Una mañanita, bla, 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 bla Hace cuatro tonterías Mira, mira, me encanta, me encanta Ole Mira cómo se iluminó el libro Que si hay que hacer spam Hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo bien Por cierto, esta semana Han estado llegando Que me han llegado por aquí los comentarios Esta semana han estado llegando ya Los libros que mandé Hará como dos semanas O una cosa así Y está guay, ¿no? Porque No solo mandé los libros Es que no tengo nada aquí ahora mismo Para echarle mano y enseñárselo Pero no solo mandé los libros Además Mandé una Eevee Pequeñita Así en dorado ¿Vale? Y mandé también Un marca páginas Muy guapo Imprimido en papel fotográfico Ahí, súper chulo Y también ¿Qué más era? Ah, bueno Y la dedicatoria La dedicatoria no lo perdáis Porque esto es aplicable A gente que ya tiene el libro En su casa Y me lo quiere pedir Yo imprimo En un papel pegatina Que es un cuarto de folio ¿Vale? Yo imprimo ahí Unos grafiquitos Para que quede bonito Como un marco de Invádeme Muy chulo Y sobre eso Además pongo la foto De la persona Que me ha pedido El tema Y escribo ahí la dedicatoria ¿No? Entonces esto yo lo mando Y pues quien sea Puede despegar la pegatina Pegarla en su libro Y ya está Ya tiene ahí La firma en su libro Firma a mano mía Como si hubiéramos quedado Los dos ahí y tal Por cierto No habéis visto la camiseta Que hoy me la he puesto A favor de Los Avengers literarios Que somos un grupo De escritores y tal Que bueno Que nos tenemos mucho cariño Y un grupo de WhatsApp Y estamos ahí capitaneados Por María Leiva Y nada Y que la verdad es que Como estamos muy contentos Con ella y tal Pues hoy me he puesto Esta camiseta Un poco en su honor Pero bueno Vamos a leer el comentario Que ya hay bastante Ole Es cierto Mandaste todo Eres un fenómeno Muchas gracias Y ahí que tal Eva Bueno Eva llora Porque se le rompió el suyo No te preocupes Eva Que tengo Tu Ibi ya está aquí Impresa Y te la voy a mandar Esta semana Si no me surgen más cositas Guárdame una Ibi Para invaderme dos Guárdame una Ibi Para invaderme dos Frost Si tú tienes el libro Puñeter Ah claro Claro Pero tú ya lo tienes firmado Claro Porque a ti te lo mandé yo Tú ya lo tienes firmado Bueno L.P. Fabiani Que ya está aquí Para quien no lo conozca L.P. Fabiani Es el autor Del libro Cuya portada Tenemos hoy Aquí Vale Entonces No voy a Dilatarme más todavía Directamente Voy a pasar la intro Y de ahí entramos Directos Vale Así que Soy Mero Franco Y bienvenidos A Portada a la Vista Eje Y ya estamos de vuelta Bueno chicos Hoy tenemos Y voy a poner ya La La pantallita El sistema Samash El sistema Samash Con este pedazo De portada Que sinceramente Me gusta mucho Esta portada Es de De Ay Que no me acuerdo El nombre Recuerdo su De este de Twitter Que es Mundo Fantasía Ah Francés Gómez Guiñamón Francés Gómez Guiñamón Ha hecho aquí Bueno Francés Gómez Guiñamón Entra a la Vista Como Pedro Por su casa Francés Gómez Guiñamón Ha pasado Más veces por aquí Que todo el mundo Si francés Entra aquí Y ya está Hoy no estará Porque normalmente No lo ven directo Todo hay que decirlo Hay que ver francés Para ser uno de los principales Diseñadores Que pasa por portada La Vista Cada dos Por tres Y no eres Ni por pasarte en directo Mando huevos Madre mía En fin Hazle Comentarios Llego tarde Pero es que estaba En mitad de una escena Y no podía dejarla a medias Robert Te entiendo Esa escena Hay que terminarla Y tú puedes entrar más tarde Con todo el permiso del mundo Nisarim Oh coño Nisarim ¿Qué pasa tía? ¿Has visto lo que estoy haciendo Con mi fondo? Que guapo Sale ardiendo Si es que me encanta Perdonadme Pero es que estoy súper flipado Porque es la primera vez Que hago un videomapping En mi cuarto Con mi proyector Me gusta mucho En fin Bueno Vamos allá Que tenemos aquí esperando La portada Que guapada eh Buah Esto se llama Tener un fondo Yo no se lo he visto A más nadie Tener un videomapping De fondo O sea Cromas He visto muchos Y luces un montón ¿Qué pasó con la pantalla verde? Pues mira La usé unas cuantas de veces Pero sinceramente En los directos Me daba un poquito más de problema Y el problema que he visto A lo de la pantalla verde Es que tiene que estar todo Como súper iluminado Y Muy bien iluminado Para que te coja la pantalla verde Bien Y si lo tienes así de iluminado Pues no puedes jugar Con las luces A mí me jugaba Antes Ya no lo hago Porque ahora tengo esto aquí De esta manera Pero me gustaba En otros portas de la vista Lo habréis visto El juego de luces Cambiaba de luz Mi fondo Iba de un rojo A un verde Luego un azul No sé cuánto Iba cambiando Me molaba ese rollo Ahora la verdad Es que esto es Esto es otro Cantar Tengo que ver Cómo compaginar ambas cosas Porque la verdad Es que está muy guay Me encanta Cuando el rayo Ilumina la novela Es que está muy chulo eso Y quiero Eso Lo guay es que Eso es donde más luce Un videomapping Que es cuando Estás iluminando Un objeto Que sobresale Del sitio Un objeto real Y de hecho Antes Los dinosaurios De aquí arriba Lo que pasa Es que ya no se ve Pero los dinosaurios De aquí arriba Se veía una luz Como los iluminaba Uno y luego el otro Pues ya iré Inventándome cosas Yo que sé Pondré una cara De verdad En la pared impresa Y luego haré Con el videomapping Haré que sonría Y haga cosas No sé Ya se me ocurrirá Mierda Antes que salgamos ardiendo Vale chicos Vamos a lo que nos atañe hoy Que es el sistema Smash Vale Esta es la portada Que me ha pasado LP Fabiani Vale La resolución No está mal También te digo Y está muy guay Yo creo que Bueno Si nos alejamos Lo bastante Para intentar ver Hay como líneas Verticales Ay yo siempre confundo Vertical con horizontal Me vais a perdonar Ah mira Lo siguiente es Un aquí su publicidad Pues mira Lo digo totalmente En serio Si alguien quiere Su promo aquí detrás Que hable conmigo Ya llegamos a un acuerdo No voy a pedir 100 pavos Sabes Para una cosa así No Lo hablamos Y lo mismo Hasta lo cambiamos Por servicio Quien sabe Decírmelo Ya vamos viendo Bueno A primera vista La primera vista Del sistema Smash Tenemos que tener en cuenta Lo siguiente Hay varios haces de luz Que van En manera Vertical Esto es vertical Vale Que siempre se me olvida Soy diléxico Y lo confundo con horizontal Vertical así Vale Pues eso indica Que hace que la mirada Vaya hacia abajo De manera en que Como vemos estos puntos Muy muy iluminados Si os fijáis Lo que es blanco brillante Vamos a ponerle Porque ojo Esto es blanco Pero no es blanco blanco Esto es blanco apagado Coño Es que lo vamos a ver Ahora bien Mira Fíjate lo que digo Mira Atento Ah pues no es blanco blanco Eso es gilipollas Yo Si es blanco blanco Vale Retiro lo dicho El caso es que Al estar Al estar Estas puntas Tan destacadas Por las líneas Y otros elementos Pues El El efecto que tiene Coño El efecto que tiene Es que la mirada Nuestra vaya De arriba a abajo El punto central Evidentemente es el chico Y si que es cierto Que la mirada Se va a ir directa Al chico Casi pasando Desapercibida El tema del nombre Del autor ¿Por qué? Pues porque Aquí hay muchos más Contrastes Hay muchos más Claros y oscuros Metidos en el centro De la imagen Que además al ser el centro Capta la atención Más rápidamente Entonces El primer punto Al que nos iríamos Sería como veis El punto central Del muchacho Y seguido de eso Ya el título Porque además Estas líneas Verticales Que hemos dicho antes Nos inducen Nos hacen llegar Hasta el título ¿Vale? Eso sería a priori La primera vista Como hemos dicho Primero chico Luego título Casi pasando Desapercibido El tema del nombre Del autor Esa sería La primera vista Si entramos ya Un poquito más En profundidad En el análisis Y nos vamos dando Un poquito de prisa Porque además Hoy tenemos book trailer ¿Vale? Si nos entramos ya En el tema del análisis Nos encontramos con lo siguiente Espérate que es que Mi ordenador está Está lentito Claro que estoy tirando ya Cuatro pantallas Esto es un paso De ya que te cagas En el análisis Yo creo que la primera imagen O sea El primer pensamiento Que a todos Nos va a venir Con esta portada Y este diseño Es la peli De Tron Te recuerda Muchísimo A la peli De Tron Eso no está mal ¿Por qué? Porque cuando tenemos Una historia Que tiene similitudes Con otras historias Que son más famosas Darle cierto toque Pues puede molar Puede molar Porque inmediatamente Te estás haciendo Un resumen En tu cabeza De esto va En este rollo No es Porque no puede serlo Porque si no Llevaría el nombre No va a decir El sistema de Tron No El sistema Samash ¿Vale? Pero al tú ver Ese rollo Tron A ti te viene Esa similitud Con la película Que además Es archiconocida Y por lo tanto A niveles generales Tú vas a pensar Que es algo En ese rollo ¿Vale? Eso Por ejemplo Hay otra portada Que veremos más adelante Que hace uso De este mismo estilo Este mismo truco Perdón ¿Vale? Hay una portada De un escritor Que se llama Sati No sé si los conocéis O incluso que ande por aquí Lo dudo Porque es muy temprano ¿Vale? Pero En una de las portadas Que veremos aquí En Portada a la Vista Él le dio un look Como de Asterix y Obelix ¿Vale? Entonces Sin ser un cómic Porque es un libro Lo que él quiere Que tú te plantees Es que va de ese rollo Que tú te plantees Inclusive ese universo Quizá No lo sé Eso ya lo veremos Cuando veamos la portada Pero ese es el truco ¿Vale? Si tienes una historia Que te digo yo Que recuerda mucho O sea que es como Jurassic Park Pero con otro rollo ¿No? Si tú le das A tu portada Un rollito Jurassic Park Haces un resumen De look De estilo De tonalidad Por así decirlo Sobre la historia En la mente Del que lo está viendo Y eso está muy bien ¿Vale? Vamos a leer comentarios Que me pasan unos cuantos Me canta Vale esto ya lo he leído Lo siguiente aquí Su publicidad ¿Qué pasa Tron? LP Fabiani Bien Esto me gusta El Selenita Buenos días Buenas el Selenita Yo pensaba que no vendrías Me he pasado a saludar Que me tengo que ir El Selenita siempre hace esto Entra Hola que tal Buenos días Adiós Y se va No pasa nada Ya te veremos aquí El domingo que viene El Selenita ¿Verdad? Si todo va bien Claro Porque lo mismo Quién sabe Estamos en 2021 Que si la línea de 2020 Y ve de todas Sabes Lo mismo La semana que viene Pues nos están invadiendo Los extraterrestres Y no en buen rollo Como en Invade Me Spoiler de contenido Vale Seguimos Entonces Hemos dicho ya Ese truco ¿Vale? De que te recuerde A X cosas ¿Vale? Hemos visto también En la primera vista Como estas líneas Hacia abajo Hacen que Como lectores Que leemos De izquierda a derecha De arriba a abajo Estas líneas Están impulsando A decir Mira más abajo Que hay cosa O sea Hay algo interesante ¿No? De hecho por ejemplo Por contra Podemos poner El ejemplo De la semana pasada En la cual En la parte superior En el tercio superior Es donde bebíamos Prácticamente Todo el contenido Por lo tanto No había nada Que te impulsara A seguir bajando Estaba el título Estaba el dibujo Estaba todo No había nada Prácticamente Que te impulsara A seguir bajando ¿No? Lo cual era una pena Porque estaba el sello De KM León Ahí Y no veas tú Pero bueno Entonces Como hemos dicho Las líneas estas Que te inspiran A bajar ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos Ante Primero Hay una cosa que tengo que decir Que me rayo un montón Esto Esto de aquí Este triángulo de aquí Este triangulito de aquí Es un perfil Del edificio Y por eso está más oscuro ¿Vale? Es un rollo Como este Como este Como este Mira Como este de aquí Pero si te soy sincero Al coincidir Con la cabeza del tío Cada dos por tres Que me alejo Me da la sensación De que tiene un gorrito de mago No lo puedo evitar Tiene un gorrito de mago Ese señor Tiene un gorrito de mago No sé si a vosotros Pasa lo mismo Pero yo cada vez que lo miro Me da la sensación De que ese tío Tiene un gorrito de mago Me pasaré por otro chat A decir que me tengo que ir Pero por aquí Vale Hola Gon Adiós Gon Hola Eva Márquez Parece un gorro de fiesta No Un gorro de mago Un gorro de mago Que me vea El gorro de fiesta Me pega más ¿Sabes lo que pasa? Que como estoy en 2021 Ya lo de la fiesta Como que está fuera De mi vocabulario normal ¿No es un gorro? Nixarix no No es un gorro Es un trozo Del edificio de detrás Simplemente que al caer Esto Mira hay una cosa Que hemos dicho ya Unas cuantas veces Por toda la vista Y es el tema de los perfiles En el perfil En el perfil Es donde el ser humano Rápidamente se hace Una idea rápida del concepto ¿No? Por ejemplo Este perfil está muy bien ¿Por qué? Porque los brazos Están separados del cuerpo De manera que Imagínate Que me haces una foto ahora Con mis manos así ¿No? Entonces Tu cerebro Lo que hace es Recortar Como si fuera Photoshop Y ver en el perfil Que está viendo Mediante lo cual Si hay algo pegado Si yo por ejemplo Tengo la silla así Muy pegada O incluso Tengo los brazos Dentro del cuerpo Tu cerebro Solo Lo primero que capta Es el perfil Y en base a eso Genera una idea De que está viendo Y ya luego Se pone a delimitar Etcétera Etcétera Como habéis visto Todos hemos caído Mira Marta ha puesto Marta Sebastián Ha puesto El icono del gorrito El tema de lo del gorrito Esto tenía muy fácil solución Era tan simple Como coger esto Y ponerlo más disimulado Con un gradiente Como los laos Vamos Una de tantas maneras Pero bueno A mi Luego ya en cuanto A que nos cuenta De la historia Yo veo aquí Una predominancia De dos elementos O mejor dicho De dos colores Este que es un verdoso Así tirando a cian Y este que es un naranja Si os fijáis El cian Abunda muchísimo más En esta ciudad de fondo Mientras que el naranja Abunda en este espacio Natural Psicotrópico Que tenemos más pegado A nosotros ¿Vale? Y nuestro personaje De esta zona salvaje Mira hacia ese otro lado ¿No? Hacia esa ciudad y tal Del sistema Samash A mi El hecho en si De que lo que tenemos al fondo Y se ha destacado además Con una cúpula y todo Y con un montón de rayitos Y con un montón de flares Porque estos son flares Flares son Haces de luz ¿Vale? Como Joder Coño Bolas de luz Vamos a llamarle Flares Si no sabes lo que es un Flares Solo tienes que ver cualquier película De las modernas de Star Trek Que eso está petado de flares ¿Vale? Entonces Al tener Al protagonista Mirando Hacia la ciudad A mi lo que me está indicando Es que el De alguna manera Como que viene de esto Que estamos dejando atrás Esta cosa natural Psicotrópica Y su objetivo O aquello Hacia lo que se dirige Hacia donde va a ir Encaminada la aventura Es aquello de delante Si además Se titula El sistema Samash A mi me está Indicando O haciendo entrever Que lo que tiene delante Es el sistema Samash ¿Vale? A lo mejor el sistema Samash Es todo También incluye Lo que tiene detrás Es posible Pero digamos que El centro El zenit El alma Del sistema Samash Es eso que me estás dejando ver Esa ciudad que tenemos De fondo ¿Vale? Si os fijáis además El protagonista Tiene esa mezcla De colores De naranjita Por aquí un poco Tal Inclusive amarillos Y Y ya Ese otro color Que era Como hemos dicho Este Bueno Este cian Esto es básicamente cian Esto es verde Pero Pero aquí Esto es cian Esto es cian De huevo Entonces Vemos esa mezcla ¿No? El vengo de aquí Voy hacia allá Me estás marcando Una dirección En cuanto a las tramas Vamos a seguir leyendo Un comentario Dice No pensaba que era un gorro Desde aquí Desde el principio Dice Pensaba que era un gorro Desde el principio Perdón Disfrutad compadres Recordad Que como Prime Os podéis suscribir gratis A este canal No, todavía no Todavía no Porque no he acumulado Suficientes horas Pero os lo agradezco Que lo vayáis pensando ya El destello Destello Correcto En español es destello Es lo que pasa Con los que manejamos Los programas en inglés Que luego en español No sabemos como Con eso se dice Flares Como los de detrás de ti Ah, por ejemplo No, bueno Los detrás de mí No son flares Son luces Es distinto Flares Si yo hago así Esto es un flare ¿Ves? Esto es un flare Lo otro no Lo otro son luces ¿Vale? No sé si lo he dejado claro Cualquier película De JJ Abrams Pues también Pues también Los flares Son los Lo que vemos en la noche Lo que nos quitamos las gafas Bueno, yo no sé tú Yo lo que veo por la noche Cuando me quito las gafas Se llama blur O desenfoque Con mascarilla Yo lo que veo con gafas Todo el día Ah, sí Eso también Porque con mascarilla Te pone las gafas Y automáticamente Ahí Ahora sí, familia Disfruta del directo Chao Ahí se va el selenita Adiós, selenita Un flyer No se ha dejado ciegos Bueno, de ciegos ni ciegos Y así Una cosita así Dentro del recuadro pequeño Para el género Me inclino a pensar Que es novela negra Guiño, guiño Pues no Fíjate Yo me inspiro O sea Yo veo esto A ver, me estoy adelantando ya La sección Adivina el género Pero yo veo esto Y tiro por ciencia ficción De cabeza Y que el sistema Smash Es algo a lo que En cierto modo Nos vamos a tener que enfrentar Debido a Lo que hemos dicho antes Que venimos de algo de atrás Y nos vamos hacia Hacia ese sistema Entonces A mi me da Un poco la sensación De que Imagínate que Pensemos por ejemplo En Cyberpunk El juego este Pues como que Es el sistema El enemigo Un poco Es la línea En la que me da a mi Que pensar Aquí está también L.P. Fabiani Que puede hablar algo Al respecto Anda mira Marta Sebastián Bienvenida Eres nueva Porta la vista Mira voy a hacer el gestito Este Ay por Dios Que más juego Bueno En general Lo que hemos dicho Las siluetas Los colores Todo Nos está indicando Por donde van Los tiros Vale A mi me gusta Me gusta mucho Sinceramente Creo que es una portada Que tiene mucho valor Que es una portada Que no cuenta demasiado Me estás Contando en general Bastante poquito Y si tuviera que aportarle Algo A la idea De esta portada Diría que Ya que nos Utilizamos la idea De Tron Para decir Oye mira Va en este rollo Yo creo Que También deberíamos Destacar La mayor diferencia De este De esta historia Con Tron Entiendo que Evidentemente Se parecerá A lo mejor En tonos En matices O lo que sea Pero habrá Grandes diferencias Con Tron Creo que eso Debiera salir También En la portada Voy a poner un ejemplo Si yo pongo Una portada Con unos estilos Un toque Rollo Jurassic Park Y de hecho Incluso salen dinosaurios A ti te viene a la mente Jurassic Park Vale Pero si yo En lo alto De la portada Veo un dragón enorme Y alguien montando El dragón Inmediatamente Te estoy destacando Algo que difiere Completamente Del estilo De Jurassic Park Y con eso Te estoy diciendo Mira esto es como Jurassic Park Pero no es Porque fíjate Fíjate la diferencia Vale Eso es muy positivo También Porque ayuda También a desmarcarse De eso otro No nos engañemos El hecho en si De que te parezcas O hagas parecerte Algo que es muy conocido Es Es un puntazo Es un puntazo Y una forma de destacar De destacar mucho Además Si os fijáis Hay muchísimos cortos Que son en base Que por ejemplo Hacen un corto Sobre Batman Totalmente fuera Del universo De DC Y sus muelas Pero hacer un corto Sobre Batman Pues tú estás dando A conocer tu trabajo En base a algo Que ya es muy conocido Probablemente no puedas Cobrar ni un puñetero duro Porque eso tiene copyright Y incluso puede que te lo tiren abajo Pero Como tú haces algo En torno a esto Ya es conocido Y ya la gente sabe De qué rollo va Y es más fácil Que acceda Otro buen ejemplo Sería Todos Los fanfic Que se hacen En Wattpad Sobre cosas que ya existen Harry Potter O lo que sea No voy a entrar En que sean eróticos ¿Vale? Eso lo dejamos al margen Pero todo eso Hace que tú digas Vale Va en este rollo Tal Me gusta Harry Potter Probablemente esto Me pueda gustar ¿Vale? Seguimos más comentarios Algo de estilos Sociedad cerrada Que rechaza a los de fuera Un poco Yo pienso en ciencia ficción También Creía que estaba siguiéndote ya Vale Pues está bien Que hayas corregido Esa actitud Marta La referencia a Tron Es buena Sí Tiene sci-fi Vale Muy bien Nadie ha pillado la broma Y eso que me puse Guiño guiño Creí que estaba claro Que todos Nos vinamente Sci-fi ¿Sabes lo que pasa? Que es que Es difícil Pillar las indirectas Cuando vienen escritas Pues yo pensaba Que era un musical Victoriano Guiño guiño Vale Ahora Eso era más descarado ¿Ve tú? Eso era más descarado No pero sí que estaría guay LP Fabiani Ya que estás por ahí Y perdona que te llame LP No es que me esté Haciendo referencia a ti Como un disco compacto Si no Pero Estaría guay si nos dijera Mira Va de tal Así a grandes rasgos Una Sinopsis pequeñita ¿Vale? Ya que hemos pasado El tema del análisis De acuerdo Y mientras vamos A la siguiente sección Adivina el género Bueno pues eso ya está Ya más que he cantado ¿Verdad? Adivinar el género Ya está más que he cantadísimo Venga Ciencia ficción Lo digo así De entrada Vamos ahora Mira Mira la prueba de Amazon Yo diría Primero Lo del gorrito Dime tú ahora que no Lo del gorrito Dime tú ahora que no Sinceramente ¿Veis lo que digo? Del gorrito de fiesta La miniatura Automáticamente Ha adjudicado Que eso es un gorrito De fiesta Literalmente No bueno Dejando aparte Lo del gorrito de fiesta Que entiendo que es una putada Porque bueno es el fondo Y habría que haberlo tratado Un pelín más Para que no ocurriera eso Pero bueno El sistema Smash Se lee bastante bien La letra es súper legible Yo lo único Que si te soy sincero No me gusta Es Que el título Este tan bajo Me explico Si miras Todos los títulos Que tienes ahora mismo En pantalla Nada más que este Si no Tiene el título tan bajo Bueno Tú me ves También lo tiene bajito Pero no sé Creo que le quitas Mucho peso Y que a lo mejor Hubiera estado guay Yo hubiera Por ejemplo Estos son ideas Sueltas ¿Vale? Que no significa Que quedaría mejor o peor Pero a lo mejor Hubiera estado guay Que el sistema Smash Hubiera estado arriba Y bajamos toda la composición Un poquito También teniendo en cuenta Que se siguen Teniendo que ver La parte esta De naranja ¿No? O rollo salvaje Pero bueno A lo mejor La idea que estoy dando Ya te digo No queda bien Simplemente es una idea Que lanzo al aire A mi me da la sensación De que el sistema Smash Podría haber estado Me hubiera gustado Que tuviera un título Más trabajado ¿Vale? Creo que eso hubiera estado guay El título O sea La fuente de letras Estaba molona Y tiene así como Que está roto y tal ¿Vale? Pero creo que podría estar Más currado No lo considero un fallo ¿Eh? Ojo Es como un Por sacarle un algo Pero yo En general Lo veo Muy de puta madre Muy de puta madre Y ahora nos vamos A la prueba de librería Porque la prueba de Amazon La pasa bien Sinceramente La prueba de la librería La pasa mejor La verdad es que Siempre que hemos visto El tema de efecto túnel Hemos dicho Que es algo Como que te hace Adentrarte ¿Vale? Es una especie de marco Entre comillas Que te hace adentrarte Hacia adentro Si os fijáis El sistema Smash Tiene un efecto túnel Pero muy especialito Porque Estas líneas Que van hacia El centro En perspectiva Estas Acerca Estas líneas de por aquí Que van al centro En perspectiva Nos adentran En el libro Y si además Lo acompañamos De esta cúpula Que hay aquí Pues puede dar La sensación De que estamos Adentrándonos En un túnel Por lo tanto Yo diría que Efectivamente Que esto tiene Un efecto túnel Bastante guapo Además ¿De acuerdo? Y ha llegado El momento Gentes y gentos Ha llegado El momento Espérate Lo voy a poner En pantalla completa De que nos vayamos Al ranking Pero antes Vamos a leer Las preguntas Porque quiero Dejarnos ahí Un poquito Nadie pide La broma Ese cuato Igual es un gnomo Ah mira Puedes llamarme El pi Don Luis No lo veo No lo veo También es que estoy Leyendo ahí Como si fuera chino A mí me gusta La combinación De colores La combinación De colores Preciosa Además yo soy Un puto enamorado Del color cyan O sea Estuve Contratado En una empresa Que se llamaba Cyan Y me encanta A mí me gusta La combinación De color Una preguntita De Lego ¿Qué efecto Tiene la A Reflejada? Mira No me había fijado Hasta ahora Es verdad Tienes una A Que tira para un costado Y la otra A Tira para el otro Eso está muy guapo Eso está guay Eso se llama Currarte el título Lo que pasa es que Ha pasado muy desapercibido Si te soy sincero Yo habría destacado Las A con color O con algo O quizá Haciéndolas un poquito Más grandes Creo inclusive Que la A La M Y la A Podrían haber Recordado a cierta figura Porque Parecen un poco Los edificios Esos de fondo Que tenemos En plan Tan rascacielos Y tal Que se acaban Juntando en punta En el filo En lo alto Y creo que recuerdan Un poco a eso Por lo tanto La A, la M Y la A Podrían en cierta manera Haberse construido De modo que Recordasen un poco A esas torres Y podría haber quedado guay No sé Es una cosa que A lo mejor Yo no aplicaría Fíjate directamente En el título Como en el logo Para utilizarlo aparte En sitios En publicidades Y cosas así Cuando tenga que utilizar Solo el logo Para que llame más la atención Utilizaría la A La M Y la A Construida de cierto modo Que recuerde un poco A esas torres Pero es una idea Ahí suelta ¿Vale? El ranking Mira Eva Markey Dice ya Primera Primera Creo que se ha intentado Hacer el efecto Capicúa Con las palabras La verdad es que sí Y queda muy chulo A mí A mí Me pone El tema de las Joder La sincronía No Joder Oye Hostia Se me ha ido la palabra Cuando en un lado Y en el otro Son completamente iguales Sincrónicas ¿No? Bueno En fin Ya sabéis lo que quiero decir Vale Perdón Que puedes llamarme Luis Vale Venga Luis Luis Yo me apuesto A que está en segundo Mira Xavi dice Yo me apuesto A que está en segundo lugar Esto está guay Que antes de sacar el ranking Pongamos aquí apuestas Y cosas Coño ahí venga Apostemos ya Joder Dice Lo de las AR Refuerza el efecto Palíndromo Oh Hoy Ramón Palíndromo Me has puesto Tu palíndromo Ramón Si estuviera la S Y la H Bailadas Ah Ahí también Punto para Robert No tiene nada que ver Con la historia Pero me molaba Que es un palíndromo Fonético Que no he escrito Y punto para Ramón Simétrica Simétrica es la palabra Correcto Ole ole Y ole Antes de entrar en el ranking Apuesto al 6 rojo Muy bien No te quieres pillar los dedos Eh Luis Yo es que no conocía El termimino exacto Así que he tirado Por lo simple La capicúa de toda la vida Yo lo pongo en tercer puesto Vale Tenemos uno en tercer puesto Uno en segundo puesto A Eva ha dicho primero Manu Cuando tengas los puntos del canal Podremos hacer apuesta Con los puntos Hostia Es verdad Todavía no se hace Bueno no se hace eso Porque no puedo Básicamente Porque ahora mismo Como estoy en nivel mierder De Twitch Tengo que hacer no se cuantas horas Porque si no sigo siendo En nivel mierder Se ve que esta semana Voy a tener que Yo que se Tirar de Voy a meter algunos Gameplays O mierda ¿Sabes? Porque es que si no No llego Eso si Verlos Porque si no me baja La media espectadores Y ya vuelvo a estar fuera ¿De que va Lo de los puntos del canal? Eso es algo así Ahora no se puede hacer Pero más adelante Es como que Por quedaros vosotros Aquí en el chat Vais acumulando puntos Y con esos puntos Se pueden hacer ciertas acciones ¿No? Y se pueden hacer encuestas Y se pueden hacer cosas Todo eso en directo Eso está muy guapo Es uno de los motivos Por los cual me vine a Twitch Y ya de aquí ya Resubo a Youtube ¿Podrías hacer directos De truquillos de Photoshop? Pues si De hecho Estuve por hacer un directo De como montaba Toda esta mierda Del Del este Lo que pasa es que Va a ser un directo Muy largo Y me pareció un poco Aburrido a lo mejor Bueno chicos Ha llegado el momento Del ranking ¿Preparados? Quiero el redoble de tambores Pum 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 O sea poner En los comentarios Pum 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 Directamente En los comentarios Estamos aquí ya preparados Estoy preparando Los pum 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 Tengo aquí Pum 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 And the winner is Boom Segundo puesto Toma ya ¿Cómo te quedas? Vámonos Ja ja Si señores Tenemos el sistema Samash Que queda en segundo puesto Muy 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 próximo ya A Sionico Fíjate que A cuestión de A ver Yo creo que El sistema Samash En ranking Lo he puesto ahí Entre otras cosas Primero porque ha dejado atrás Todas las portadas Que tenían Algo que pudiera Podríamos considerar Un fallo Inclusive Dentro de Entrar en las portadas Que pudiéramos considerar Perfectas Ya está En una etapa Muy muy avanzada El rollo Esto está muy currado Lo que pasa Es que Siguen teniendo Difícil con Sionico Porque Sionico Como ya comentamos En el portado De la vista De su día Utiliza Muchas técnicas Muy diversas Muy complicadas O sea Obtener una portada Como Sionico Es mucho más difícil De lo que pueda parecer O sea Que tiene 3D Es que tiene Entonces Evidentemente Será adelantada No lo dudo Es más Te digo Si tuviéramos aquí Las portadas mejores De 2020 No estaba en primer lugar Te lo digo ya Vamos Te lo digo ya Pero a día de hoy Pues sigue peleando fuerte No obstante El sistema Samash Le está haciendo sombra Te digo también Que me lo pensé mucho Porque a mí La portada del sistema Samash Yo creo que Es buenísima Es buenísima Y le ha quedado Un pelo de huevo Para adelantar A Sionico Pero bueno Vamos por los pum pum He acertado Si Xavi Has acertado Porque eres un gran portada Pister Tío Yo veo una portada Más redonda Que Sionico Pero es que La de Sionico Está muy trabajada Es que es eso Robert Es más redonda Y te voy a decir más Y fíjate que El creador De la portada Que es Frances Gómez Miñamón No está aquí Para escucharlo Pero yo que he visto Muchísimas portadas De francés Te digo Que esta Es De las mejores Portadas De francés Que le he visto Y la editorial Dorna Que espero que esté Viendo este programa Y si no lo está viendo Vergüenza sobre ti Y vergüenza sobre tu vaca Si Porque debiera estar viéndolo Y Y es de las mejores Que ha hecho Esta es de las mejores Que ha hecho Está guapísima Yo sinceramente He flipado Y mucho ¿Vale? Pero bueno No hemos acabado todavía Ojo Porque es que viene Acompañada Por un bug trailer Y no os lo podéis perder Entonces Lo primero que voy a hacer Es Bueno Quitar esto Vamos a volver A la portada inicial Alright Y voy a hacer una cosita Primero voy a quitar la música Con vuestro permiso Y ahora Vamos a ver Os necesitamos Demostrad a los reactores de llamas Que están equivocados Superad el examen final Llegad al centro de la cúpula Y seréis unos héroes A cambio Tendréis lo que más queréis De vosotros depende el futuro Quizá El futuro de todo el universo ¿Preparado? No Pero adelante Vamos por partes Tenemos Tenemos un gran bug trailer Que Que ver aquí Así que Vamos por partes Chicos Primero A tonos generales El bug trailer Está de puta madre Tiene Pintaza 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 Es más Voy a aprovechar Y Aunque no me convenga Pero voy a aprovechar Y lo voy a decir Deberíais enviar el bug trailer Al concursos de bug trailer De universo gala Que se ha organizado Hace relativamente poco Yo he enviado el mío hoy También te digo O sea que estamos ahí Compitiendo fuerte Pero Envíalo Este es un buen bug trailer Es muy chulo Y dan ganas de comprar el libro Entonces Aprovecho para deciros Que universo gala De la asociación Antonio Gala Está organizando Un concurso De bug trailers Id Y buscar información Que lo vais a encontrar No tengo yo ahora mismo Aquí el link a mano Pero Si os interesa Buscaréis En google Y merece la pena Que lo pongáis allí Ahora bien A términos generales Como digo Muy muy guapo Ahora vamos a analizar Trozo por trozo Ah bueno Espérate A términos generales Antes de que se me olvide ¿Qué pega le saco? Es muy reiterativo Me mola mucho El rollo que tiene De que el texto escrito Contradiga Lo que dice la voz La voz está guapísima La música está guapísima Eso está fuera de toda duda ¿Vale? Lo dejamos a un lado Está guapísimo Genial No digo nada Estupendo ¿Vale? O sea Pero Estamos hablando de Literalmente Un minuto entero Un minuto entero De lo mismo De La voz dice una cosa El texto dice otra La voz dice una cosa El texto dice otra La voz dice una cosa El texto dice otra Sí que es verdad Que si escuchas bien Lo que dice la voz Te están dando Muchos matices Sobre la historia Pero me estás dando Matices De una historia Que no me has contado Me explico Imagínate que estamos En el Señor de los Anillos Yo te voy a hablar Del Señor de los Anillos Te digo Gandalf hará lo posible Por ayudarte Eh Digo yo Sauron amenaza A toda la Tierra Media Se levantará El ¿Cómo se llamaba El demonio este Raro El Balrog Se levantará El Balrog Y yo te estoy hablando Todo esto Sin que tú conozcas El Señor de los Anillos ¿Entiendes lo que te quiero decir? Te estoy dando Matices Que si tú conoces El Señor de los Anillos De puta madre Si tú conoces este libro Y ves el book trailer Pues te flipará un montón Porque lo que está hablando La voz Tú sabes de qué está hablando Pero si lo estás viendo antes Sabes que esto es algo muy épico Pero solo te quedas con el hecho Que es muy épico Porque te lo están diciendo Con un tono muy épico Una música muy épica Y una voz muy épica Está todo muy épico Vale Pues dice tú Esto es muy épico Esto mola mucho Pero no tengo ni puta idea De qué me estás hablando Entonces en cierto modo Ah mira Eva nos ha puesto aquí El Lo del concurso En los Comentarios Entonces en cierto modo Yo necesito que primero Si me vas a dar matices Para lo que sea Si me vas a dar matices Necesito que primero Saber de qué coño Estamos hablando Vale Pero vamos a ir Parte por parte Ahora en cuanto A el espectáculo visual Que transmite Que es muy bueno Vale Aquí para empezar Vemos Lo de Editorial Dorna Vale Que si veis De hecho Lo que tenemos de fondo Es el El planeta explotando Que vemos al final Vale Y Esto se ha utilizado Una máscara Y se ha puesto Un pequeñito Perdona Joder Vale Es que está Esto tirando Ya fatal Vale Ahora Ah muy bien Ha petado De mala manera Bueno No pasa nada Vamos a abrirlo Otra vez Venga Que es que el QuickTime Lo que tiene Lo tengo que abrir Con QuickTime Porque si lo abro Con el VLC Nos quedamos sin fondo Guapo Y eso lo puedo permitir A ver Ya lo tenemos aquí Mira ¿Sabes qué? De aquí atrás Voy a coger el Photoshop Y lo vamos a dejar así Un poquito tal Para que no de por culete Vale Esto es una máscara Se está utilizando El logotipo De la De la Editorial Como máscara Sobre el vídeo De Del sol este Que no sé si es solo Simplemente No De hecho No sé si Está cogiendo la foto Y le está haciendo zoom Para atrás O algo Da igual Queda muy guapo ¿Vale? Hacer un contraste Sobre además Sobre fondo negro Porque no tienes nada Pues muy guapo Muy legible Y muy chulo ¿Vale? Tenemos la tierra Este plano de la tierra Yo Por aventurarme Voy a buscarlo En Pixabay Pixabay Menos mal Que no me ha salido De la de estas direcciones El porno Tierra Mira Este no es el mismo Este no es el mismo Este sí es el mismo A ver No Porque esto está Concentrado en Arabia Saudí No Este es otro Vale Puede haber dos opciones Que la hayan pillado Pixabay Que es totalmente Lícito Y se puede hacer Y sin problema Y genial Y la otra versión Es que lo hayan fabricado Por ejemplo En After F O cualquier otro De este de composiciones En After F Tampoco es demasiado complicado Porque además hay un plugin En Video Copilot Que se llama Orb Que es para hacer planetas Y los hace muy muy bien De hecho La portada De El hexágono De Saturno La hicimos El planeta Lo hicimos Utilizando Orb Y textura De Saturno Y quedó muy muy guapo Vale Entonces Tanto si O sea Lo único que digo Es que evidentemente Si te la has currado En After F O en cualquier programa Está mucho mejor Que si la has pillado Pixabay Pero que si la has pillado Pixabay No está mal No está mal Para nada Vale Entonces Vemos la Tierra Girando Es una Tierra Normal No tiene nada De futurista Bueno Las ciudades por aquí Un poquito tal Pero no tiene nada De futurista Es normal Hubiera estado guay A lo mejor No sé Que también depende De lo que vaya el libro No he dicho nada ¿Sabes qué? No he dicho nada No he dicho nada Está guay Vale Y ahora ya tenemos El miente aquí Vale Tanto la fuente Como el color Está hecho muy a conciencia El verde Era el color antiguo Que se utilizaban En los ordenadores Y esa letra Pixelada Evidentemente Pues nos está refiriendo A algo Algo de ordenadores Quizá de ordenadores Bueno Antiguos no Directamente De ordenadores Vale El verde Y esto me está haciendo Referencia a eso De hecho Me da la sensación De que Dado que me están llegando Mensajes contradictorios Con la voz Significa que esto Es como un hackeo O algo Me vienen a la cabeza Hackers Vale No sé si me estoy alejando O acercando Eh Tatatatata Balrog Gracias La idea del trailer Era no repetir información De la sinopsis Y me encantan Los trailers Que no te revientan La historia A ver Yo estoy en contra De los trailers Que literalmente Te leen la sinopsis Eso es cierto Pero distinto es Que no me cuentes Un poco O sea No des por hecho Que si estoy viendo El book trailer Es que he leído La sinopsis Que esa es otra Vale Me puedes decir La sinopsis Con otras palabras También El trailer Era no repetir información Perdón Reventar con B Quita otro punto Ah vale Que has cometido una falda No es lo mismo Porque es un modelo 3D Que va girando Está chulo El hexágono de Saturno Está en la lista de lecturas Ah pues me alegro Porque es un gran El MS2 Ojo cuidado Dice Rosanera El MS2 El MS2 Ya venía en blanco Creo El verde Es más bien De GW Basic Y perdonadme Que me ponga yo aquí En plan freaking informático Pero creo recordar Que el verde Es más bien de GW Basic Era Ega Me falta la memoria El MS2 Ya venía blanco Verde era Basic Astra Y anteriores Correcto Yo aprendí a programar En GW Basic Si soy más viejo de la hostia Ya no se usa ya Ni para Dios Hice un programa Bueno no me voy a enrollar Tío Que se nos va el mundo Aquí Fósforo verde Yo lo he usado Tengo que marcharme Luego lo termino de ver En diferido Venga Nixarine Un saludito Chao Y yo Soy viejuno Somos viejunos todos Si ese no era el de los discos grandes Todos eran de los discos grandes Como se cambió a blanco Por el astigmatismo Mola como desvariamos Madre mía Ya ves Si desvariamos Bueno Vamos a escuchar lo que dice Vale Ya hemos analizado un poco El tema visual Vamos a analizar lo que está diciendo Y lo que dice las letras Necesitamos Te necesitamos Miente Demostrad a los rectores de chamas Que están equivocados Demostrad a los rectores de chamas Que están equivocados Vale Me estás haciendo alusión A que a lo mejor chamas No es tanto una ciudad Como el hecho en sí De no sé Un internado O algo Educativo Entre comillas Porque me has dicho los rectores Y los rectores hace referencia A algo educativo O se están utilizando Vale A lo mejor estamos en una especie De super instituto Hiper tecnológico Malvado Superad el examen final Superad el examen final Nueva referencia Al tema educativo Es una trampa Es una trampa Porque tú me lo dices Pero no sé Llegad al centro de la cúpula Y seréis unos héroes Llegad al centro de la cúpula Y seréis unos héroes Esto ya me suena ya más A pruebas Rollo los juegos de Ender Entonces estamos mezclando Instituto super tecnológico Malvado Con pruebas Rollo juegos de Ender Y que a la vez Es malvado Y están intentando Jugar con los alumnos Y los que tal ¿Vale? Todos los examenes Son una trampa Todos Pero no En la vida real Todos los examenes Son una trampa Si no solo tienes que ver Un examen tipo test Cuando cogen Y le dan la vuelta A las palabras Para que te hagas un lío A cambio Tendréis lo que más queréis De vosotros depende el futuro Quizá el futuro de todo el universo Vale Finalmente el planeta explota Lo cual no creo que pase A priori ¿Vale? No creo que pase realmente Sino que me estás haciendo Una metáfora del peligro De oye Esto puede petar ¿Vale? A ver si puedo hacer Aquí el quick time Dice que es una mierda Para mí ¿Vale? Es que le estoy intentando Dar para atrás Para ver si realmente Es un clip En el que el planeta explota O que se lo han plantado encima Pero bueno No importa En En ambos casos Estás muy guapo En ambos casos No te esperas Que el planeta Exploten Y lo desmoroniremos Todos Es un Oye Aquí el riesgo Es grande Y es fuerte ¿Vale? Y el planeta explota Y además tenemos Esto me gusta mucho ¿Vale? No sé si lo han hecho O es del vídeo que han cogido Pero me mola mucho El efecto cámara Moviéndose así Por la explosión Por la explosión Del planeta ¿No? No Pero adelante Vale Lo único que criticaría Yo un poco De las voces Si me apuras Es la dirección De la tercera voz La primera voz La primera voz Es la principal Que me parece muy guay Muy chula La segunda voz Que eso lo hice preparado Y la tercera No Pero adelante Me parece que está muy desinflada Como no Pero adelante Yo la escucho desinflada Sinceramente Lo digo porque también He dado dirección de actores Me vais a perdonar El destripe Pero Esa voz está muy guapa Y ahora tenemos la segunda voz Que viene como con ilusión O sea Tiene cierto tono de ilusión La segunda voz Escucha el preparado Es como ¿Preparada? Pero aún así me sigue gustando La segunda voz La tercera no Pero adelante No Pero adelante Va desinflado Va desinflado No sé A mi modo de ver Pero bueno Dice No creo que el planeta explote Pues quién sabe Quizás sí Quizás no Claro Para eso tenéis que Leer el libro Yo lo recomiendo Tiene muy buena pinta Y la portada es preciosa Yo creo que se ha ganado De sobra vuestro amor Tenéis que comprarlo ya Es que va sin ganas El pobre se le ha metido Todo esto Y no le apetece nada La música es un clímax La explosión El vaso silencio Los latidos Me gusta como queda Está muy guapo Yo a tema audio Prácticamente no No te digo nada Exceptuando lo de la voz esa Pero casi porque me ha hecho Un poco de gracia Pero a tema audio Está genial A tema vídeos Está muy chulo Muy bien acompasado Muy buen ritmo Lo único fallito que le veo Es que lo veo un poco Reiterativo Sobre detalles Que no conocemos a priori Entonces me estás hablando Cosas que no sé Y sé que son Deduzco que son épicas Pero no me No me entero Básicamente Ese es el problema O sea Sé que pasan cosas guays Que está épico Pero no me entero Ese fue el comentario De la editorial A la Vale Espérate Hombre Igual Espérate Que me estoy impidiendo Yo voy Desinflado A todos los exámenes No me digas Que era actuar De la voz Hombre Igual es que La criatura A la que le preguntan Pues mucha Ilu No le hace También es verdad No hombre Pero una cosa Es que no te haga ilu Pero o te aterra O te encanta Pero desinflado En plan Me la suda Lo veo raro Ese fue el comentario De la editorial Al aceptarlo ¿Cuál? Tiene Visos del juego De Ender Se me va la olla Ah vale Vale Ese fue el comentario O sea La editorial pensó Que tenía Trazas de El juego De Ender Eso está guay El tipo estaba En su casa Jugando a la PS8 Y le han tirado Todo este marrón encima Pues claro Que le han jodido Los planes Me la apunto Vale Muy buen book trailer Muy bien hecho Ya aquí en la parte final Vemos que efectivamente Las voces Pues tenemos aquí las voces Que se lo han currado mucho La verdad que está muy bien Edición de vídeo Iba en grano del ríos Lo ha abordado Lo ha apretado Edición de vídeo y sonido Dado que me estás diciendo Edición de vídeo y sonido Deduzco Que esos planos Que él ha cogido No los ha creado Por After Effects Porque si no Debería poner también Composición Y VFX O Motion Graphics Bueno en este caso Más SubFX Que he montado en Graphics Entonces deduzco Que los ha pillado Alguna parte Que vuelvo a decir Totalmente lícito ¿Vale? Y hecho en 2020 Con todo lo que implica Depresión y tal ¿Vale? Tercera voz Tercera voz Por supuesto No he aportado Tercera voz Idun en Netflix ¿Quién gana? Hombre La tercera voz Por supuesto Si me la comparas Con lo de este De Idun En Netflix Vale No está en digital Te están preguntando Por ahí Si está en digital Luis Que si está en digital Vale Yo voy a ponerle nota Al book trailer ¿Vale? Creo que ha estado Muy guapo Que está Muy por encima De lo que me suelo encontrar En los book trailers Que Hay muchos Esto lo digo muchas veces Hay muchos Book trailers Muy buenos Pero Hay Muchísimos Más Que son Muy malos De hecho Hace poco Me vi A un autor Muy consagrado Muy Muy consagrado Que sacó Un book trailer Que cuando yo lo vi Se me cayeron Los anillos Al suelo Y es como Esto lo has hecho Tú en un momentito Con un editor De vídeo O algo Estaba Es que Mira Yo lo digo aquí Esto lo he dicho Muchas veces En portada de vista Los book trailers Son piezas De promoción Mira Espérate esto Voy a poner ya La cámara grande Los book trailers Son piezas De promoción Sirven para vender El libro Tienen que estar bien No Guapísimos Tiene que ser una maravilla Porque tienen que servir Para vender el libro Cualquier cosa Que no te Sea totalmente Épica Y brutal Lo único que va a servir Es para desinflar El libro Para que piensen Que el libro No está bien El book trailer Tiene que ser La hostia O mejor No tenerlo Porque no es Necesario La portada Tiene que ir En todos los libros Es necesaria Es obligatoria El book trailer No El book trailer Si te lo vas a currar Como bien ha hecho este señor Que sea currado aquí Un book trailer Chulo Guapo Épico Genial Si me vas a poner Fotitos Y texto Y texto Y una música Que me has pillado De gratis No hago book trailer De verdad No hago book trailer Porque es que Es 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 un pase De diapositivas Es un pase De diapositivas Si me lo haces así Un pase De diapositivas Es un powerpoint No me hagas un powerpoint Tío De book trailer No hagáis un powerpoint De verdad Fíjate Aquí Editorial Dorna Y Luis Se la han currado Bueno se la han currado No lo han hecho ellos Esto lo ha hecho Ibran Granero del Río Vale Con las voces de Luisma Mijka Y Asra Genial Y le han puesto una música De Que estoy viendo aquí De Creative Commons Estupendo Genial Fantástico Pero se han currado un trailer Un book trailer Que te cuenta algo Que hace cosas Que ves cosas No es foto tras foto Varias Con un texto ahí Que no No Vale Entonces Si se lo vais a currar Como lo han hecho esta gente Con este book trailer Genial Fantástico Adelante Si vais a poner un powerpoint Pues dejadlo en ppp En ppt En formato ppt No me lo paséis a vídeo Porque es un powerpoint Joder Vale Dicho esto Es el momento de Leer O sea De decir La nota Que le he puesto al book trailer Pero quiero otro pum 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 Vale Otro pum 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 Y mientras leo los comentarios Lo digo en general Luis no por ti Tienes un vídeo de calidad Porque no lo hice yo Si no lo hubiera hecho Ya sería Correctores Portadistas Editoriales También tienen que comer Suman calidad A tus trabajos Para mi la clave Es transmitir sentimientos Empezamos con el pum 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 y la nota que tiene este book trailer es un buen 7 es un 7 porque lo considero un book trailer muy por encima de la media si la media no es un 5, ojalá la media fuera un 5 la media de los book trailers suele ser un 4 un 3, 3-4 pero este book trailer mola un montón este book trailer mola un montón y lo dice una persona que se dedica profesionalmente al vídeo yo lo recomiendo este libro tiene muy buena pinta coño que nos hemos quedado sin música, espérate tenemos que poner música por toda la vista ahora yo este libro lo recomiendo un montón es un libro que tiene muy 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 buena pinta es un libro que merece la pena y vamos a ir cortando ya porque se supone que a las 12 sale esto retransmitido en youtube y va a ser que no jajajaja pero bueno esa pedazo de nota que se lleva, mis felicitaciones a LP Fabiani Luis espero que os haya molado mucho el análisis de hoy que hemos hecho de la portada del sistema Samash junto con su book trailer yo me lo he pasado muy bien me lo he pasado genial y a partir del próximo domingo en teoría en teoría debiera venir aquí como invitado especial como estrella invitada el Selenita que quiere venir a nuestro próximo portada de la vista también es verdad que no te sé decir todavía por lo que pueda pasar pero en principio él quería venir tampoco te puedo decir la portada porque en principio teníamos una fijada pero el autor está desaparecido y como no consigo contactar con él pues no me voy a hacer yo un portada de la vista si luego ese hombre no aparece por ningún lado vale pero bueno desde aquí agradecer por lo tanto a LP Fabiani que haya venido que haya asistido al chat que haya tenido ese detalle aquí con todos los portadas de la vista incluido conmigo agradeceros a todos que hayáis venido por supuesto gracias a el que no me esté siguiendo ya aquí en Twitch o en Youtube si estáis viendo esto retransmitido en diferido adelante por favor seguidme dadle al like comentar que todas esas cosas a mí me vienen muy bien porque le dan bombo a mi trabajo que al final esto es es un trabajo es un esfuerzo y joder que contra más difusión tenga que es lo único que yo gano con esto difusión contra más difusión tenga pues a más gente llego entonces os lo agradezco de corazón ¿no? el redobre de la semana sana si a alguien le apetece profundizar más por supuesto podéis hablar con LP Fabiani ¿vale? vais a encontrar esto en la descripción de Youtube como en todos los vídeos por toda la vista tendréis el enlace directo al libro para si queréis comprarlo ¿vale? yo lo recomiendo mucho y nada eso es todo soy Manu Franco y esto ha sido por toda la vista recordad que todos juzgan a un libro por su portada ¡hasta luego!